¡Saluditos navideños! A Estefanía Yactayo, a Adriana Castro, a Sergio del Campo, a Yuleymi Ceballos, un besota cramelado para ti, a Izzy Montellanos, a Samuel Madrid, a Pilar Soledad y a Lorena Flores, un besota cramelado para todos ustedes, gracias por sus saluditos. Ok, parece que estuviera desnuda, pero no, no se emocionen, no, 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 para nada, ahí está, benditas tiras. ¡Hey, Money Makers! ¿Cómo están? Espero que estén bien, me muero, ya estamos Navidad, no lo puedo creer, feliz Navidad para todos, espero que lo pasen súper, súper bien con la familia, con los amigos, con los seres queridos, ya saben, no vale ponerse triste, esta es una ocasión especial para que todas las personas valoren lo que tenemos alrededor, ¿ok? Y no solamente este día, sino todos los días del año, ya lo saben, es igual que el Día de la Madre, el Día del Padre, mi amor, ya pues, no, ponte la mano al pecho. En fin, ok, sí, ¿qué vamos a comer, ah? Porque yo le voy a meter harto, pavito. Ok, no, esto sonó raro, sonó bien extraño. Ok, antes que siga hablando tonterías, les traigo este video que es un make-up súper básico y fácil de hacer para esta noche, ya que si no tienes opciones, este make-up queda con todo, hermana, queda con todo, mi amor, así que no hay pérdida con esto. Sin más que decir, comenzamos ahora sí con este video. Muy bien, Money Makers, lo que tengo preparado aquí son las cejas y el párpado móvil con un corrector más claro, ya saben, voy a dejar un videito por aquí también, si es que no tienen idea cómo hacer las cejas, pero voy a utilizar esta paleta de Urban Decay que me encanta, la verdad es que me fascina, es un color muy, muy, muy llamativo y lo amo. Así que voy a utilizar este color marroncito súper, súper oscuro, ya casi pasando para vino, ya, de verdad es un color muy bonito. Y voy a ponerlo con una brocha plana en todo el párpado móvil. Si ustedes quieren poner un color más claro, lo pueden hacer, un marroncito más claro o hasta en naranja, si lo quieren hacer de esa manera, no hay ningún problema. Una vez que lo tengas así en todo el párpado móvil color, voy a agarrar esta brocha pomposa y voy a comenzar a difuminar, ¿ok? En este caso hay que tener mucha paciencia, hay que difuminarlo con movimientos circulares, pero tener paciencia, por favor, que eso es muy, muy importante. Luego voy a agarrar esta brocha media pomposa también y voy a agarrar esta sombra color caramelo más o menos de la paleta y vamos a difuminar y darle color al huesito de la cuenca, ¿ok? Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, hay que ir retocando poco a poco con el otro color, para que así tengas un degradé de color como lo estás observando en el video, queda muy bonito. Muy bien, en este caso me he puesto pestañas postizas, si no sabes ponértelas, no te preocupes, con harta mascarita de pestaña queda muy bien igual. Y ahora voy a utilizar este lápiz negro de Maybelline que es a prueba de agua y lo vamos a poner debajo de las pestañas para darle volumen a nuestros ojitos hermosos, ¿ok? Ahora sí, también voy a poner un poquito de mascarita de pestaña, ya me estoy trabando, por Dios. Y ahora sí, mi rostro está limpio e hidratado y voy a utilizar esta base de Maybelline, que es de la línea Fit. Yo soy la 220 para las que me preguntan y vamos a poner la base a toquecitos en todo el rostro, ¿ok? La cosa es que no quede muy recargado y yo creo que esta base es perfecta porque no te deja una sensación cargada en la piel, así que vamos súper bien. Ahora muy bien, voy a utilizar este corrector nuevo de la marca Mary Kay que me está encantando y lo vamos a poner en la zona de las ojeras y en la frente, obviamente, al final, el mentón, ¿ok? Esto es como para iluminar nuestro rostro, nuestra carita hermosa y con la ayuda de los deditos o de una Beauty Blender vamos a comenzar a difuminar, ¿ok? Este paso es súper básico y muy fácil de hacer. Muy bien, una vez listo eso, voy a agarrar ahora mi paleta de contornos de la marca NYX que me encanta. La verdad es que no tiene nada que envidiar de la marca MAC, me gusta muchísimo esta paleta y voy a combinar estos dos colores para darle profundidad a mi maquillaje. Así que lo voy a poner en esta zona, ya saben, igual les voy a dejar un medito extra para las personas que no saben todavía contornear el rostro y les voy a enseñar el paso a paso. En este caso yo siempre lo difumino con la misma brocha y me ayuda muchísimo hacerlo de esta manera, ¿ok? Yo armo siempre una C desde la frente hasta debajo del pómulo y con la ayuda de una Beauty Blender voy bajando la intensidad si es que yo siento que obviamente mi corrector está muy fuerte, ¿no? Y me ayuda muchísimo. Esto es un truquito para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a comenzar a sellar nuestro maquillaje. Yo estoy utilizando estos polvos sueltos con color de Inglot, que la verdad me encanta y esto me ayuda a neutralizar a veces mi iluminación en la piel porque a mí no me gusta tampoco que se vea súper blanco o tipo Instagram así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, lo esparzo súper bien en la zona T y voy a agarrar mi paletita de City Color y vamos a comenzar a contornear y sellar a la vez lo que hemos hecho, ¿ok? Ya saben, con movimientos circulares y despacito, por favor. No se pasen de color. Muy bien, ahora sí voy a utilizar también este blush o rubor, se podría decir, de Mary Kay, que me encantó. La verdad es que no sé si le hace justicia ahorita a mi cámara pero es increíble. Ahora, muy bien, ahora voy a utilizar este iluminador de Maybelline y lo vamos a poner en esta zona que me encanta, la verdad, cómo queda. Y vamos a iluminar el lagrimal, ya sea con alguna sombra de tu preferencia. Y por último voy a utilizar este labial de Maybelline que me encanta. Igual en la cajita de información voy a poner los datos del maquillaje. Así que vamos a ponerlo. Y por último vamos a sellar nuestro maquillaje con este spray de Milani. Y ya estaría nuestro make-up navideño, simple, básico, rapidito de hacer y de verdad que queda con cualquier estilo que te pongas. Así que espero que les guste y ya saben, manito arriba. Bueno, many makers, espero que les haya gustado este make-up. Si es así, regámele manito arriba, no te olvides. Y coméntame qué video va a ser el último de este año. ¿Un make-up o una mascarilla natural, mi amor? No lo sé, por favor, díganme. Es más, si quieren que haga algo nuevo, puedo mostrarles una outfit. Aunque no soy tan buena para esto, pero bueno, puedo hacer mi esfuerzo. Les mando un beso caramela y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.